Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy traemos algo como que meh, es un look tranquilo pero con un pop de color. Ya me he topado varias veces que dicen, es que sí me gusta el color pero siento que no me va o cosas por el estilo. Entonces dije, ¿por qué no combinar un poquito de ambos? Hicimos un look muy tranquilo con cafecitos y negritos en los ojos pero delineamos con color. Entonces espero que sea una propuesta que les sirva para que se puedan atrever un poquito y salir del ordinario. Si les gustó este video no olviden darle un like, una manita arriba, compartir, comentar, todo lo que ustedes quieran. No olviden seguirme en mi canal de YouTube y en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, sin más por el momento los dejo con el video, espero que lo disfruten, nos vemos a la próxima. Bye, bye. Ok, pues vamos a empezar con primer de paladio en los párpados. Los aplicamos y difuminamos súper bien, como ya saben, este paso como siempre. Vamos a tomar la Mixing Palette Marianne de Quejel Javive y tomamos esta sombra color hueso para sellar todo nuestro primer. Después con el cafecito vamos a empezar a hacer una transición y vamos a enfocarnos mucho en la esquina exterior del párpado para hacer un look como tipo endegradado. Cuando la brocha ya no tenga mucho producto vamos a alargar la sombra hacia el huesito de la ceja y hacia el interior del ojo. Lo más cargadito va a ser en la parte exterior. Después tomamos el negro para hacer una pequeña profundidad. Igual nos enfocamos en la esquina exterior y cuando tenga poquito producto la brocha, alargamos. Con el cafecito nuevamente vamos a difuminar todo para que no haya líneas gruesas ni muy marcadas. Con el color hueso nuevamente lo tomamos con nuestro dedito y lo aplicamos en la parte interior de nuestro párpado móvil. Esto nos va a ayudar a hacer el look como endegradado. Con una brochita sin producto solo difuminamos. Para la línea inferior de nuestras pestañas tomamos el cafecito, lo aplicamos en toda la línea inferior y después el negrito solo en una tercera parte de nuestro ojo y difuminamos. Con la ruedita de correctores de queja el Javive voy a tomar este colorcito y voy a trazar un delineado con el corrector. Como lo haría normalmente, yo me maquillé mis pestañas fuera de cámara, regresé y estoy haciendo mi delineado como lo haría normalmente. Ahora con esta sombra que se llama Brick de Diamond Beauty voy a sellar este corrector. Van a aplicar color hasta que estén contentas. Yo di unas dos pasaditas. Después con este rímel que es Jalea Real de Quejel Javive voy a maquillar mis pestañas inferiores y mis pestañas superiores un poquito más. Después voy a aplicar las pestañas de Femme Couture en el número 296 y voy a dar un poquito de iluminación con el iluminador de Bisum en Lagrimal y en el huesito de la ceja. Para los labios voy a aplicar de base Light Brown de Quejel Javive Kish porque traigo un poquito resecos los labios. Y encima de esto voy a aplicar Innocent de Diamond Beauty que es un nude como con rosita de fondo. Y este es nuestro look de hoy. En verdad espero que les haya gustado esta nueva propuesta. Es como para combinar lo mejor de dos mundos, ¿no? Un look tranquilito pero con un pop de color y salir del ordinario. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!